Hola, ¿qué tal? Continuamos con una partida de Overwatch, y vamos a ver qué tal ya, apenas acabo de jugar una partida que ya ganamos, fue bastante intensa, pero fue complicado que no ganábamos, a ver qué tal va esta partida, ya estaremos ganando, vamos a empezar a ver qué da. Claro que ayer no tenía los altos, así que todavía me quedaba bueno. No creo que el equipo ya llegó, sí ya llegó. Estoy bien ahí, estoy llenando. Y ahí se arrasan en el otro lado, a ver. Voy a capturar este objetivo, traten de detenarme. Lo bueno que mi equipo ya llegó. Lo bueno. Que 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 nos ha dado. No solo ha dado. No, 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 no. 3 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 4 Ah, te hubiera aventado. Que bien. Lo hacían cuando luego se quedaban los 500 y no se empiezan a disparar. ¿Dónde está la misa? Aquí hay uno rompiendo el equipo que está en el medio de todos y... ...corriendo de veces estrictosamente y no, no. Asegure la carga. ¡En marcha! No, 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 no te voy a mirar. No, no, no. Ahí está, ahora vamos a ver con el frac. No, no, no. Aquí frac, es caro. Salto, sigue. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. 2 ¿Dónde están, dónde están? La granada vino de... ¿Dónde están? La carga está asegurada. ¡Muévanse! ¡Comen esto! ¡Ya llevo ahí arriba! ¡Comen esto! ¡Ahí va! ¡No hay arma! ¡Suscríbete! 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 Ahí sí me está viendo Voy a entregar bien en medio cuando tienes ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! Ahí yo no voy a meter ¡Suscríbete! ¡Sí! Ya me mató a dos días que tampoco para llegar ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.